Música Pa' cuando oigas a este talgo Se habrá chifrado la ruta para desviar otra vez Música Pa' cuando oigas a este talgo Se habrá quedado de mí En cantidad de recuerdos Del gran peligro nuevo de las ritornas a mí Música Pa' cuando oigas a este talgo No tengo lo lindo O de aquí otra vez Muerte tu voz De ahí así final Música Pa' cuando oigas a este talgo Ya nuestros ojos distintos sabrán que fue el amor Música Y los paisajes amargos De tanto ver los últimos demoraron su dolor Música Y entonces quién sabe nada Quién puede ver más allá Música Pa' cuando oigas a este talgo Y si me pasan aunque se volan a cantar Música Música me hay sin cuidar.